Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida, estamos de vuelta ya en este ciclo especial de universidades. Ahora le damos la bienvenida a Jorge Magasich, que nos va a hablar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el ingeniero comercial. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Fernanda, bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo está tu día? Bien, va todo bien, bien, motivado con hacer esta charla, así que ojalá resulte entretenido para todos y todas. Va a ser así, oye, ahora te voy a dar el espacio para que hagas la charla y después de la presentación, yo ahí me voy a sumar y te voy a comentar todas las preguntas que van a estar en el chat, que ustedes, quienes nos están mirando, pueden poner y preguntar acerca de todo lo que nos va a hablar Jorge y de las dudas que tenga. Así que eso, vamos. Ya, gracias. Vamos. Bueno, hola a todos y todas, como ya decía Fernanda, mi nombre es Jorge Magasich, soy ingeniero comercial de la Católica de Valparaíso y actualmente estoy trabajando y estudiando también un magíster en la misma universidad. Hoy día voy a intentar hacer un repaso general por la universidad, pasando por la presentación, por un poco de historia, que lo vamos a ver rápido hasta llegar a las becas, vamos a pasar por todas las carreras, así que ojalá que nos alcancen tiempo y podamos resolver todas las dudas y consultas que ustedes tengan al final. Vamos a ver. Primero, ¿quiénes somos? Nuestra universidad es una universidad que nosotros decimos que es de calidad y prestigio, pero todos podrían decir lo mismo, pero hay algunos números que nos avalan, que respaldan lo que estoy diciendo. Somos la primera universidad fundada en la región de Valparaíso, en la quinta región, y la cuarta fundada en todo el país. Y eso nos hace acreedores de más de 93 años de historia, nos fundamos el año 1928, y actualmente tenemos más de 16.500 estudiantes en nuestras salas de clases. Esto no es el número total de estudiantes que han pasado por nuestra universidad, sino los que están actualmente estudiando. Estamos acreditados por seis años. La acreditación es un proceso de evaluación, de certificación, que la Comisión Nacional de Acreditación le entrega a las universidades, que es de alguna manera un respaldo de calidad. Es como una nota, ya que a todos nos pusieron en el colegio o en la universidad, nos pusieron notas, a las universidades también les ponen notas. Y la máxima también es un 7. La diferencia aquí es que no hay decimales. O sea, del 6 pasamos al 7 y del 5 pasamos al 6, sin ningún tipo de decimales. Las universidades se pueden acreditar en cinco diferentes áreas, que son docencia de pregrado, gestión institucional, docencia de posgrado, investigación y vinculación con el medio. Las dos primeras, docencia de pregrado y gestión institucional son obligatorias. Y las tres últimas son voluntarias. Nuestra universidad es acreedora de estos seis años en todas las áreas. Para terminar y dejar de hablar de acreditación y pasar al siguiente tema, les quiero decir por qué estamos acreditados o por qué las universidades se acreditan por años. Y es porque la cantidad de años que te dan es la cantidad de tiempo que pasa antes de que te vengan a evaluar nuevamente. Entonces es de alguna manera un voto de confianza. Si es que te dan cuatro años es que te van a ir a evaluar antes de que si te dieran seis años. ¿Ya? Continuemos. Ah, antes, perdón, se me escapaba un detalle. Hay un selecto grupo de solo 10 universidades que están entre los seis y siete años de acreditación. De las más de 70 universidades que existen en Chile, nosotros estamos dentro de ese selecto grupo. Aquí voy a hablar un poco de la diversidad de nuestra universidad. Nosotros contamos con 82% de nuestros estudiantes con algún tipo de beneficio de beca o arancel ya de la universidad o del ministerio. Y un 32% de nuestros estudiantes provienen de otras zonas del país, de otras zonas geográficas del país. Esto habla un poco de la diversidad de nuestra universidad que a nosotros nos gusta en primer lugar tener y en segundo lugar trabajar por mantener nuestras salas de clases. Queremos que tengan estudiantes de todos los tipos de dependencia de colegios, o sea, colegios municipales, colegios subvencionados y colegios particulares privados. Y además tenga estudiantes que vengan de todo Chile. No hay muchas universidades en Chile que pueden decir que esta diversidad la han logrado mantener año tras año. Y otra diversidad interesante que nosotros nos gusta contar, aunque obviamente tenemos que hacer el paréntesis de que lamentablemente por la pandemia esto está suspendido, tenemos más de mil estudiantes extranjeros al año que provienen de su mayoría de Estados Unidos e Europa. El último año que recibimos fue el año pasado, pero solo el primer semestre. Y ya el año antepasado recibimos esta cantidad de estudiantes que están en nuestras propias aulas, o sea, no hay cursos especiales para gente de intercambio, sino que tienen que estar en nuestras propias salas de clases. Más de 400 destinos de intercambio que la universidad ya ha firmado un convenio para que nosotros como estudiantes de la PUCB, o ustedes como futuros estudiantes de la PUCB, puedan salir de intercambio. Y más de 2.600 estudiantes de nuestra universidad ya han estado afuera, o sea, ya se han ido de intercambio con un apoyo de la universidad que tiene este pozo para repartir entre los estudiantes que se van. No es que cada uno de los estudiantes se vaya con 2.600 dólares, o sea, 2.000 dólares, 200.000 dólares, disculpen, en el bolsillo, sino que esto se reparte entre todos y todas las estudiantes que van de intercambio. ¿Qué se puede hacer afuera? La predicción internacional, son cinco opciones, estadía de uno o dos semestres, lo que quiere decir lo que todos conocemos por intercambio, estar un semestre afuera y volver. Los cursos semestrales, que son cursos de especificación, o sea, de algo más bien técnico, que se va a hacer afuera, investigaciones de tesis, prácticas profesionales, eso no hay mucho que explicar, se explica por el solo nombre, y programas de doble titulación en algunas ingenierías civiles y en nuestra carrera de arquitectura. Esto quiere decir que en el Politécnico de Torino, o en la Universidad de Toulouse, uno puede tener el título de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y también de las universidades en el extranjero. Vinculación con el medio. ¿Qué hace la universidad para vincularse con el medio? Bueno, son muchas más de las cosas que hoy día, por el tiempo podemos decir, pero quisimos destacar algunas. Tenemos una red de más de 60.000 egresados y egresadas que están ya conectados, y esta red nos apoya en hartas cosas. Lo primero es que nos apoya cuando salimos de nuestra universidad, cuando egresamos, cuando nos titulamos, nos da un tipo de soporte profesional. O sea, dispone para nosotros una bolsa de empleos, ofertas laborales, y además dispone para nosotros diferentes talleres de empleabilidad, de creación de currículum, de el manejo de LinkedIn, de finanzas personales, cosas que no necesariamente se aprenden en la universidad, en los 5, 6 o 4 años de estudio, dependiendo de cuánto dure la carrera, pero que son sumamente necesarias e importantes al momento de presentarse al mundo profesional. Y tenemos este sello distintivo que nos gusta destacar. Nuestros profesionales salen siendo PUCB. ¿Y qué significa esto? Es que de alguna u otra manera se han inculcado todos estos valores, todas estas aptitudes, o todas estas destrezas, como le quisieran llamar, a nuestros profesionales. Me gustaría hablar, por el tiempo no se puede hablar de todos, pero sí me gustaría, bueno, ya hablé latamente de diversidad, me gustaría hablar un poquito de multidisciplinaridad y responsabilidad social para seguir avanzando. Nosotros somos una universidad multidisciplinaria, vamos a ver a continuación que tenemos 67 programas de pregrado que están repartidos en toda nuestra universidad. Eso nos hace ser una universidad que tiene muchos campos de estudio, mucho campo laboral, y así tú vas a poder también conocer intereses de otras personas. Esto nos hace poseedores de proyectos de estudiantes multidisciplinares que se han ganado premios, que están permanentemente concursando por fondos ministeriales o por fondos de la propia universidad para participar y desarrollar sus proyectos. Y la responsabilidad social, bueno, somos una universidad que nos gusta destacar que tenemos un vínculo permanente con la comunidad que estamos inmersos, específicamente Valparaíso, pero no solo la ciudad de Valparaíso, sino que nos vinculamos con colegios, nos vinculamos con situaciones, tenemos una vinculación permanente, por ejemplo, con una corporación que queda en la matriz, en Valparaíso específicamente, que intenta erradicar de alguna manera la pobreza de ese lugar y sacar adelante a las personas con diferentes tipos de actividades. Bueno, eso como universidad son algunas de las cosas que estamos permanentemente haciendo. Obviamente, si tienen alguna pregunta más de esto, la podemos responder más adelante. Como les decía, ahora vamos a pasar a la oferta académica. Nuestra oferta académica está dividida en nueve facultades y tenemos 69 programas de pregrado y 60 programas de posgrado y títulos. Ya vamos a ver ahora, vamos a pasar por cada una de las facultades y vamos a intentar destacar algunas pequeñas cosas de cada una de ellas. En primer lugar, la Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos, con las carreras de Agronomía y de Ingeniería de Alimentos, está ubicada en Quillota, para los que no conocen la quinta región, Quillota es la parte interior de la quinta región, la que no queda hacia el mar, y esto es porque están los suelos más fértiles de nuestra región para allá. Entonces, aquí se produce que la teoría con la práctica están permanentemente en diálogo, que es una cosa que a la universidad le preocupa mucho para la formación de sus profesionales. Ya esto mismo lo vamos a ver repetido en otras facultades. La Facultad Eclesiástica de Teología, que tiene las carreras de Bachillerato Canónico de Teología y Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales, es importante recalcar que estas son carreras con admisión especial, o sea, no se ingresa vía PSU, sino que tienen una admisión que responde a otro tipo de características. La Facultad de Ciencias del Mar y Geografía, que está ubicada en Caleta Almembrillo, yendo a Playa Ancha, como hacia el puerto, pasado el puerto de Valparaíso, está ubicada en el mismo mar por lo mismo que decíamos anteriormente de agronomía. Aquí la teoría con la práctica están permanentemente en diálogo. Y además, un dato que me gusta destacar de Oceanografía es que se puede, y como un ramo optativo, obtener la certificación de buceo para hacer las investigaciones desde el interior y las profundidades del mar. Ups, yo apreté mal un botón, pero no se preocupen que vamos a continuar. Con la siguiente facultad, íbamos en Ciencias del Mar, y ahora pasamos a la Facultad de Ingeniería, que es la más grande de nuestra universidad por la cantidad de estudiantes que tenemos alojados aquí, no por ser la más importante ni mucho menos, sino exclusivamente por la cantidad de estudiantes. Y aquí se dividen tres tipos de ingeniería, que son los que existen. Ingeniería civil, ingeniería en ejecución e ingeniería disciplinaria. La ingeniería civil tiene que ver con las decisiones estratégicas de las organizaciones, que son las decisiones que se toman a largo plazo y que se requieren más habilidades de comunicación efectiva, de liderazgo, de trabajo en equipo. Las que vienen a continuación son las de ejecución, que están aquí, que tienen que ver con las decisiones operacionales de las organizaciones, que se toman más en el corto plazo, y son los ingenieros o las ingenieras que están con las manos en la masa, por decirlo de alguna manera, que están permanentemente en obra y tomando las decisiones y haciendo las gestiones para que éstas se puedan tomar. Y las disciplinares, que son las que están aquí abajito, son las que toman las decisiones tácticas, que tienen que ver con el mediano y corto plazo, y son las decisiones de control. Las decisiones de control responden a preguntar si estamos llegando o no a los tiempos, a las metas que nos habíamos propuesto. Hago toda esta distinción porque siempre nos preguntan qué ingeniería es mejor, estudia una civil, estudia una en ejecución, estudia una disciplinar, y la respuesta es que va a depender mucho de sus habilidades. Como les decía, los ingenieros civiles tienen, o las ingenieras civiles tienen que tener sumamente desarrollado habilidades de comunicación, y hay gente que no le gusta esto derechamente, y ahí podría estar pensando más en una ingeniería en ejecución o una ingeniería disciplinar. Y la otra pregunta que nos hacen muchos es ¿cuál es más importante al interior de las organizaciones? No hay ninguna organización que puede subsistir con solo decisiones estratégicas, o con solo decisiones tácticas, o con solo decisiones operacionales. Las organizaciones requieren y necesitan de todas estas ingenierías para poder seguir desarrollándose. La Facultad de Filosofía y Educación, que está ubicada en Viña del Mar, está ubicada en Valparaíso, que aloja las carreras de licenciaturas, pedagogías del área humanista, y la carrera de psicología. Es importante mencionar que para la carrera de psicología no solo tenemos la especialización en educación, sino que contamos con una malla robusta que pasa a ver psicología ocasional, psicología organizacional, psicología clínica, y psicología comunitaria, o sea, las cuatro áreas de desarrollo profesional de la psicología. Hay profesores y profesoras que se especializan en cada una de ellas, y ustedes, como futuros estudiantes de psicología, van a poder empezar a decidir lo que más les gusta en sus prácticas profesionales, y en sus ramos optativos, además de su investigación final de tesis. Y esperamos que la especialización la hagan mientras ejercen profesionalmente, y además que puedan seguir estudiando y complementando con estudios de posgrado. La Facultad de Derecho, muy famosa en nuestra universidad, si recuerdan al principio de la charla les dije que nuestra universidad tenía 93 años de existencia, la Facultad de Derecho tiene más de 120 años de existencia, porque se creó antes de la universidad como una escuela de derechos en Valparaíso, que después terminó fusionándose con esta universidad, y es muy famosa porque cuenta con abogados y abogadas que están permanentemente en puestos de avanzada en algunos cargos de la legislatura chilena. Por ejemplo, para los que estén interesados en estudiar Derecho, entenderán más o menos bien qué significa lo que estoy diciendo, pero el fiscal nacional de Chile es de la Católica de Valparaíso, y el contralor general de la República es exalumno de la Católica de Valparaíso, y sigue siendo profesor. Don Jorge Bermúdez sigue haciendo clases en nuestra universidad, mientras paralelamente ejerce como contralor general de la República. Esos son algunos de nuestros egresados destacados actualmente, y de esos podemos contar muchos más. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, donde están las carreras de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Periodismo y Trabajo Social. Esta queda ubicada en Valparaíso, al lado de nuestra Casa Central, donde está ubicado Derecho, periodismo que ha ubicado a las afueras de Valparaíso, yéndose hacia Santiago, en lo que es el sector de Curauma, que es donde la universidad inauguró su campus más grande, por así decirlo, en donde se han ido trasladando algunas disciplinas, algunas carreras, y una facultad completa, que es la que vamos a ver a continuación, por el espacio principalmente. La Escuela de Periodismo necesitaba un estudio de tele, necesitaba un estudio de radio, y es allá donde había espacio para poder construirlo. Entonces, en Curauma, el periodismo tiene su espacio propio, que no tenía cuando estaba en Viña del Mar antiguamente. La Facultad de Ciencias, que está ubicada completamente en Curauma, que es esto que yo les decía, a la salida de Valparaíso, yéndose hacia Santiago, está aquí por lo mismo. Tenemos nuestras dos carreras del área de la salud, que impartimos como universidad, que es tecnología médica y kinesiología, cada uno con sus edificios, cada uno con sus especificaciones técnicas para alcanzar el desarrollo profesional que la universidad pretende en cada una de sus disciplinas, y están los laboratorios también de las ciencias básicas. Hay laboratorios para biología, hay laboratorios para química, y hay laboratorios para física. Entonces, aquí los espacios son sumamente importantes. Y, para terminar, no menos importante, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, que aloja las carreras de arquitectura, diseño y arte, que tienen ciertas particularidades, sobre todo arquitectura y diseño, que ofrecen una arquitectura y diseño basado, en primer lugar, en la poesía, en segundo lugar, en la observación. O sea, los arquitectos y diseñadores de la Gato se han destacado y se destacan siempre. Si uno va a la escuela y pregunta, ¿cuál es su principal habilidad? Dicen observar, y es lo que más entrenan, porque ellos entienden que uno no puede poner obras que perturben el sistema o el ecosistema que ahí existía. Entonces, se pide y se exige que la observación se practique, porque uno tiene que ver dónde va a poner la obra y cómo se relaciona lo que ahí hay, ¿ya? Y para ver cómo lo que yo quiero construir o lo que quiero instalar va a terminar impactando sobre lo que ya hay. Entonces, por eso la observación es clave. Y la poesía también es clave porque se pretendió en algún momento en esta escuela refundar la arquitectura y el diseño pensándolo desde un punto de vista más americano. Habíamos exclusivamente heredado estilos de arquitectura y diseño y los arquitectos y diseñadores de nuestra universidad por allá por el año 67 dijeron, no, que se podía refundar pensando en América. Y eso se trabaja a través de la poesía y de las travesías que son algunos viajes que se hacen todos los años, todos los cursos de manera diferente van a una travesía en algún lugar de América a construir alguna obra. O sea, van para allá, están allá alrededor de 20, 15 días, observan lo que podrían dejar como ofrenda, como aporte en el lugar que los recibe y se devuelven. Son viajes que van a Brasil, al sur de Chile, al norte de Chile, a Uruguay, a diferentes lugares de América. Continuando con la presentación, en la universidad no solo se va a estudiar, quizás, y algunos podrían decir que es lo más importante, yo creo que sí, obviamente, porque a eso vamos a la universidad, pero no solo se va a eso. Entonces nuestra universidad entiende eso y desarrolla otro tipo de habilidades, como el programa de inglés, que es transversal a todas las carreras. Tenemos dos direcciones de innovación y emprendimiento en donde ustedes van a poder encontrar las incubadoras tanto de negocio como las incubadoras sociales que buscan impulsar ideas de negocios o apoyar a microempresarios, microempresarias que se vean perjudicados por algo y lo apoyan profesionalmente. Aquí nosotros, o sea, ustedes como potenciales estudiantes pueden ser voluntarios de este tipo de actividades. Tenemos un fuerte ímpetu por el deporte, teniendo dos ramas, una formativa y una de selección en donde podemos participar todos los estudiantes de la universidad. Grupo de Acción Social, como les decía, para nosotros la responsabilidad social es un eje transversal para la universidad. Y por último, la gestión estudiantil, que tiene que ver con todo el carácter político de la universidad. En primer lugar, el desarrollo de dirigencias estudiantiles y además, el apoyo permanente a desarrollo de proyectos al interior de la universidad. Si aquí queda tiempo al final, yo les puedo contar ahí mi experiencia que tuve desarrollando algunos proyectos que terminamos desarrollando proyectos financiados por el Ministerio de Educación, pero partieron siendo financiados por algunos fondos un poquito más pequeños de la universidad. Y aquí ya entrando a materia más dura, por decirlo de alguna manera, y aquí voy a ir un poquito más lento, porque esto tiene que quedar sumamente claro. Me imagino que hay algunos conceptos que ustedes ya tienen bien asumidos, porque ya me imagino que están en cuarto medio, entrando ya al segundo semestre y han recibido otro tipo de charlas, otro tipo de actividades en torno a la vocación de educación superior. Y entenderán que el proceso nacional de admisión es un proceso al cual una gran parte de las universidades de Chile están adcritos, pero no todas, ¿ya? ¿En qué consiste este? En que las universidades te van a solicitar un porcentaje de NEM, un porcentaje de ranking, un porcentaje de las pruebas obligatorias, que son las de lenguaje y las matemáticas, y un porcentaje de alguna de las pruebas optativas. En nuestro caso, nosotros pedimos la prueba optativa en la cual mejor te haya ido, independiente de lo que quieras estudiar. Si quieres estudiar derecho, por ejemplo, y te fue mejor en tu prueba de ciencia, perfecto, puedes ingresar con la prueba de ciencia y no hay problema con ello. Algunas consideraciones sumamente relevantes del sistema, del proceso nacional de admisión, la primera que voy a decir incluye a todas las universidades del proceso, es una consideración sistémica, podríamos decir. ¿Qué quiere decir con que cuando ustedes se enfrenten a la postulación, ya van a haber recibido su puntaje, van a tener su puntaje, y van a tener un periodo de cuatro o cinco días para postular? Y aquí ustedes se podrán preguntar por qué cuatro o cinco días si puedo postular el mismo día y quedar liberado y se me olvida esto y me voy a tener vacaciones, me voy a carretear o a lo que sea. Es porque el orden de las preferencias es sumamente importante. Ustedes se van a meter a la página del DEMRA con sus datos y les va a aparecer, ya, ahora tienen que postular y tienen que llenar estas casillas, y son diez casillas que pueden llenar una o pueden llenar las diez, eso queda a discreción de ustedes, lo importante es el orden en el que pongan las cosas, porque me gusta explicar esto a través de una metáfora, a través de una comparación quizás, o como le quieran, una analogía quizás, como le quieran llamar. Al otro lado va a haber un robot leyendo sus postulaciones, entonces se va a preguntar, por ejemplo, Jorge postuló en primer lugar a Ingeniería Comercial a la Católica de Valparaíso, en segundo lugar a Derecho en la Católica de Valparaíso, lo que sea, y va a leer primero mi primera postulación y va a decir, Jorge, ¿queda o no queda en lo primero que postuló? Si la respuesta es que sí queda, no va a leer las siguientes opciones, y nos pasa mucho todos los años, aunque explicamos, y me imagino que todas las universidades lo explican, que llega gente diciendo, hoy al final quedé lo que quería, pero lo puse en tercera opción, y también quedé en la primera, ¿qué puedo hacer? Y lamentablemente el sistema no nos permite hacer nada en ese momento, ya no se puede modificar el orden de las postulaciones, y no es algo de mala voluntad de las universidades, sino que el sistema no lo permite, ya eso es a nivel general, ya ojalá haya quedado súper claro, y si no quedó claro, les pido por favor que sea una de las preguntas del final, porque eso sí va a incidir directamente en donde van a quedar seleccionados o seleccionadas. Y algunas consideraciones para nuestra universidad, que tenemos algunos puntajes mínimos de postulación, estos no son los puntajes de corte, sino que son los puntajes mínimos de postulación, en donde tenemos un puntaje de 500 puntos promedio y ponderado mínimo para postular a todas nuestras carreras. Se podrán estar preguntando cuál es la diferencia entre el puntaje promedio y el puntaje ponderado. El puntaje promedio es matemática y lenguaje dividido en dos, y el puntaje ponderado es el 30%, el 40%, y todo lo que ustedes ya deben saber más o menos de sus preferencias que te exigen las universidades. ¿Ya? Eso para todas las carreras de la universidad, a excepción de Derecho, Psicología, Ingeniería Civil Industrial, que el requisito es un poco mayor y son 600 puntos promedio, o sea, matemática y lenguaje dividido en dos. Esto es para postular, son puntajes mínimos de postulación, no son puntajes de corte. ¿Ya? Nosotros también, además del sistema único de admisión, contamos con el ingreso complementario, que es una forma de ingreso que premia, de alguna manera, la trayectoria escolar. ¿Ya? Y premiamos tres tipos de trayectorias escolares que terminan siendo los requisitos para que puedan postular por esta vía de ingreso. ¿Ya? Voy a explicar los uno a uno, que son los requisitos para poder postular. El primero tiene dos partes, entonces, excelencia académica es el uno y tiene excelencia académica tipo A y excelencia académica tipo B. Y voy a explicar los dos. Para postular por excelencia académica tipo A, tienes que tener un NEM igual o superior a 6'3 y o un ranking igual o superior a 7'7. Súper fácil de entender. Para postular por excelencia académica tipo B, tienen que haber sido destacados o destacadas nacional en ámbito científico, humanística o artístico. ¿Y cómo nos demuestran esto? Habiendo tenido o habiendo participado de manera destacada de algún concurso, por ejemplo, habiendo sido parte de una compañía de teatro, por ejemplo, habiendo participado de un concurso de poesía, de una olimpiada de matemática, nos tienen que demostrar que su participación fue destacada, porque aquí estamos premiando los destacados y destacadas a nivel nacional. ¿Ya? Eso es excelencia académica. Exámenes internacionales, que es el tipo 2, que la Universidad Católica del París también va a premiar con el posible ingreso, porque estas son postulaciones, después entran, que les voy a explicar en la lámina siguiente, a un proceso de selección al interior de la universidad, y para postular por el tipo 2 tienen que haber rendido alguna prueba, que sea algo así como la PSU en Chile, pero para el extranjero. Aquí sirven los bachilleratos internacionales, de los colegios que tengan bachilleratos internacionales, ya sean los colegios británicos, los colegios con aporte del Estado francés, o la Alianza Francesa, o las escuelas italianas, que son los primeros que se me vienen a la mente, porque esos conozco que tienen este tipo de programas. ¿Ya? Y el tercer tipo de ingresos complementarios es por líderes o lideresa o emprendedor o emprendedora, que es por el cual más gente postula y más gente queda seleccionada también. ¿Y qué tuve que haber hecho para poder postular a esto? ¿Y qué tengo que demostrar a la universidad que hice? Haber participado del diseño o la implementación de proyectos creativos e innovadores en diferentes tipos de ámbitos. Puede ser servicio a la comunidad, emprendimiento, acción social, puede ser medio ambiente también. Entonces aquí nos tienen que demostrar que ustedes han participado, han sido parte del centro de estudiantes de su establecimiento, han sido parte, por ejemplo, de los departamentos de acción social que algunos establecimientos poseen también, han sido parte de una agrupación de scout llegando a ser jefes de patrulla o jefas de patrulla, por ejemplo, tienen un emprendimiento propio, también es válido participar de alguna agrupación medioambiental, también puede ser. Entonces, y aquí tienen que demostrarnos que han hecho eso y además tener un NEM igual o superior a 6. Y la pregunta es ¿cómo se postula? Se postula llenando el formulario que va a estar disponible en nuestra página web por todo el mes de octubre, va a ser una página, va a ser un formulario web, y en ese formulario tienen que presentar la documentación. Y la documentación es diferente para cada tipo de ingreso. Es por eso que especifiqué excelencia académica, exámenes internacionales o líderes o emprendedores, porque la documentación que se va a requerir para cada caso es diferente y la pueden revisar desde ya en nuestra página web la pregunta que puede surgir también es si se puede postular por más de un tipo de ingreso. Pueden postular por los tres y eso no te quita y solo te pone posibilidades de quedar seleccionado, porque las evaluaciones se hacen por separado. Se evalúa a los que postularon por excelencia académica, a los que postularon por exámenes internacionales y a los que postularon por líderes o emprendedores. Y las características se evalúan en relación al tipo de ingreso por el cual están postulando. Otro de los requisitos para postular es rendir la prueba la PDT, que es la obligatoria y la adoptativa, postular en primera preferencia a la carrera a la cual quedan seleccionados para ser válido el cupo y tener 500 puntos ponderados y promedio PDT. Acá hay un requisito que no aparece pero que es importante mencionar que además tienen que ser estudiantes de la generación, o sea, egresar del colegio y postular a la universidad. Esa es la única forma de hacer válido el ingreso complementario. La admisión especial que voy a hablar específicamente de la de deportistas destacados, destacadas, que nosotros premiamos con ingreso, con ingreso, más no con becas, a los deportistas de deportes de carácter federado, que sea de interés de la universidad, o sea, que la universidad, además de estar federado, federado es que tenga, valga la redundancia, una federación reconocida a nivel nacional y que la universidad practique esa disciplina porque tiene que ser de interés de la universidad y qué tiene que hacer para postular. También postular por un formulario que está disponible en nuestra, que va a estar disponible en nuestra página web. Además, rendir una prueba deportiva, o sea, presentarse de manera online o de manera presencial, eso va a depender del contexto que estemos viviendo por allá por octubre, presentar el certificado médico que acredite un estado de salud con el que puede competir alto rendimiento porque las competencias de universitarios se consideran alto rendimiento también porque se entrena toda la semana y se compita a nivel regional y a nivel nacional y tienen que cancelar un arancel de postulación para esta postulación. Queden o no queden seleccionados, este arancel hay que presentarlo, o sea, hay que pagarlo. Y ya para terminar, esto es lo último que tengo para presentarles para pasar a la ronda de preguntas. Las becas PUCB. En primer lugar, somos una universidad adquirida a la gratuidad, no sé si ustedes saben, pero la gratuidad es un proceso voluntario que las universidades pueden o no sumarse y nosotros fuimos de las universidades que se sumaron en la primera camada porque entendemos que el dinero no puede ser un impedimento para estudiar. A diferencia de otras universidades que sí contaban con los requisitos y hasta el día de hoy siguen sin sumarse a este proceso. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que todo lo que voy a decir a continuación, todas las becas que voy a decir a continuación son para estudiantes de la promoción, que ya dije lo que era, salir del colegio y postular enseguida a la universidad, y que postulen en primera preferencia a la PUCB. ¿Ya? Vamos a ver. Los primeros son los por lo cual están en el Pedro Valdía me imagino para obtener puntajes nacionales y o regionales y que obtienen si es que postulan en primera referencia en nuestra universidad y son estudiantes de la regeneración con estos puntajes el 100% del arancel anual de la carrera, el derecho a inscripción o la matrícula que son sinónimos, una beca de intercambio y una beca de alimentación y residencia para estudiantes que son de otras regiones. Me imagino que el Pedro Valdía está enfocado para prepararlos y prepararlas para estas becas. ¿Ya? ¿Cómo se mantiene esta beca? Se mantiene con un 80% de la aprobación anual de los ramos. Yo esto como se los doy como consejo cada vez que les presenten o ustedes lean o escuchen por ahí alguna beca de alguna institución de educación superior pregúntense o averigüen también cómo se mantienen las becas porque hay becas sumamente atractivas pero que son es que es muy complejo mantenerlas. Mantenerlas significa que la beca pasa de primer año al segundo año al segundo tercero y así sucesivamente. ¿Ya? Nuestro requisito es igual que el del ministerio. Una mantención que equivale al 80% de la aprobación anual de los ramos. ¿En qué consiste la beca de intercambio que estaba en la beca anterior? Un semestre afuera pasaje de ida y de regreso dos millones de becas de estadía y un seguro de viaje. Todo esto lo que yo acabo de decir es de asignación automática si es que postulan en primera preferencia son estudiantes de la generación y tienen los requisitos. Esto que voy a decir a continuación también es de asignación automática pero son becas un poquito más terrenales un poquito más alcanzables por decirlo de alguna manera que son dos. El premio al ingreso destacado que premiamos con el 100% del arancel real de la carrera a estudiantes que tengan un puntaje promedio acuérdense promedio, matemática y lenguaje dividido en dos igual o superior a 750. Y si es que tienen mayor a 700 pero no llegan a 750 los premios con un 50% del arancel de la carrera. También de asignación automática si postulan en primera preferencia y son estudiantes de la generación. Y la beca Isabel Cases de Brown la última que tenemos para presentar hoy es una beca que cubre la brecha que existe entre el arancel real que lo mencioné ya y el arancel de referencia y paso a explicar lo que son antes de explicar la beca. El arancel de referencia es el arancel que cubre el Ministerio de Educación ya a través de sus becas a través de los fondos que tiene el Ministerio de Educación cubre máximo el arancel de referencia y el arancel de referencia es siempre en todos los casos no solo en nuestra universidad inferior al arancel real que es lo que realmente la universidad cobra ya entonces ahí queda una brecha ya y esa brecha la universidad la cubre a todos los estudiantes a todos los estudiantes que cumplan con el 100% de la cobertura de la arancel de referencia y tengan un NEM igual o superior a 6 y un promedio PDT igual o superior a 650 ¿Cómo se mantienen estas dos becas? Igual que la anterior 80% de la aprobación anual de los RAPS y así llegamos al final de nuestra presentación los y las quiero dejar súper invitados e invitadas a seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos muchas actividades que estamos ofreciendo tenemos por lo menos una charla de carrera por día de lunes a viernes entonces ahí pueden estar informándose también de todo lo que estamos de lo que estamos haciendo así que los y las dejo súper invitados e invitadas a seguirnos muchas gracias muchas gracias a ti Jorge oye aquí estamos con varias preguntas estuvo muy claro todo así que te sale muy bien mira tenemos por hoy tenemos preguntas muy diversas por un lado preguntan los que son un poco confusas con respecto a toda la información del principio entonces dicen no entendí bien lo del sistema de ingresos según la priorización que uno le da rellenando con un formulario ¿podría explicar un poco eso nuevamente? Sí obvio que sí no sé si es que algunos de los plumones detrás me funcionan pero podría esta dibujo mejor no nos vamos a arriesgar y se los voy a intentar explicar con palabras me imagino que están preguntando por la postulación normal o sea por el por el sistema nacional de admisión una vez que ya tienen los puntajes en la mano y me voy a ir un poquito más atrás Fernanda para explicarles todo el proceso ¿ya? porque esto es independiente de nuestra universidad o sea les va a ser útil independiente de postular de nuestra universidad o a cualquier otra ¿ya? una vez que ustedes bueno el proceso es ustedes se inscriben a la PDT ustedes la rinden la PDT les entregan los resultados ¿ya? hasta ahí súper claro y súper fácil una vez que les entregan los resultados viene el periodo de postulación ¿ya? que dura entre 4 y 5 días y ustedes ahí tienen que decidir qué van a querer estudiar conociendo sus puntajes y pudiendo averiguar los puntajes de corte de todas las carreras de todas las universidades entonces ustedes van a tener todos esos días para pensar requete pensar conversarlo con quien quieran y se van a enfrentar a la página del DEMRE y van a ver que hay 10 casillas que ustedes pueden rellenar con las preferencias que ustedes quieran entonces lo que yo intentaba explicarles anteriormente es que el orden en el que ustedes indiquen su preferencia en estas casillas es importante porque no va el sistema no les va a decir ya ustedes postularon estas 10 y quedaron en estas 8 ahora elijan cualquiera no 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 sino que el sistema va a ir de la primera hasta la última leyendo y en la cual queden seleccionados o seleccionadas va a dejar de leer o sea no va a leer las que vienen para abajo entonces si ustedes ponen en la primera algo que están seguros que van a quedar pero no quieren no están tan convencidos de estudiarlo piensenlo de nuevo y pongan lo que más quieren estudiar en la primera preferencia aunque piensen que están por debajo del puntaje corte porque podría el puntaje corte bajar un poquito quizás y quedan seleccionados y después nos vienen el problema de decir oye ¿qué hago ahora? porque puse las preferencias mal entonces la idea es que sean muy cautelosos al momento de ordenar sus preferencias no sé si es que ahí queda más claro si en ese caso las universidades no ponen beneficios si uno los pone de primera opción o sea nosotros los únicos beneficios que tenemos es que nuestras becas son solo si es que nos ponen de primera opción pero no hay un beneficio por ponernos en primera opción no sé si es que hago la diferencia sí oye acá preguntan que cuántos cupos hay por carrera para admisión de deportistas destacados ya la admisión es tanto el ingreso complementario como la admisión especial por deportistas de carrera no tienen un cupo definido va a depender de la cantidad de gente que postule y la cantidad de gente que cumpla con los requisitos podrían quedar todos claro preguntan dice ¿qué diferencia existe entre la PUC y la PUC o sea la Universidad Católica de Valpo en las carreras o entregan el mismo servicio de la misma forma? la pregunta del millón somos universidades 100% diferentes y es una buena pregunta porque en general nos la hacen harto la Católica de Santiago tiene su historia su rector sus carreras sus profesores y profesoras nosotros por nuestra parte tenemos nuestra historia nuestro rector nuestros profesores y profesoras tenemos un alcance de nombre que como un dato casi histórico en Chile hay como 13, 14 universidades católicas no solo somos nosotros dos nosotros hay dos pontificios y por eso quizás nos puedan confundir pero el grado de pontificio es un grado que te entrega el Vaticano y es un grado honorífico que entrega universidades alrededor del mundo como un certificado de calidad o que está haciendo un buen servicio a la comunidad entonces es un grado como de honor que la Católica de Santiago lo tiene como desde el año 98 si no me equivoco y nosotros desde el 2003 bien oye por última pregunta voy a ir cerrando porque ya he estado medio corto con la hora preguntan en qué parte está la sede de Biología Marina nosotros no tenemos Biología Marina lo más cercano sería Osteografía y Geografía que está ubicada en Valparaíso en Caleta del Membrío genial oye ya Jorge vamos a ir cerrando y te agradezco la presencia el estar aquí por la presentación y espero vernos pronto y espero que todos y todas los que estén viendo se motiven y vean realmente todas las opciones que tiene la Universidad de Valparaíso así que eso muchas gracias gracias Fernanda gracias Ailana gracias Juan Pablo y a todos y a todos los que están detrás que no los vemos ya bueno y los dejo y los dejo a todos los que están mirando e invitados que ahora vamos a partir en breve a las 4 con una charla institucional del INACAP que nos van a explicar ahí la admisión las becas y muchas otras cosas así que eso no se las olviden chao que estén bien chao chao gracias a todos Gracias por ver el video.